Hola, soy Nela Sola y quiero darle un gran saludo de cumpleaños al órgano del WEF, 20 años ya harto, así que muy feliz cumpleaños. Quisiera responder unas preguntas que me hicieron, son tres preguntas sobre estos 20 años, ¿no? Entonces, la primera es, ¿qué fue lo último que hice por primera vez? Pues, usé uñas poligel, guardé una para mostrárselas, nunca me había hecho poligel, siempre o acrílica o permanente, y hace poquito por primera vez usé uñas poligel, que usaba hace 20 años, que ya no uso, traje unos aros que hace 20 años yo usaba, pero ahora ya no, porque como que pasaron de moda, y estos otros también, o como que, no sé, ya no me identifico mucho con este estilo, es más infantil también. Hace 20 añitos yo usaba este tipo de aros, este tipo de aros. Marcaron una época. Y la última pregunta, ¿qué es lo mejor que me ha pasado en 20 años? Yo diría que León Cotinas Torga, que es mi sobrinito. Mi sobrinito que llegó de manera imprevista a la familia, y realmente se ganó el corazón de todos, así que creo que él es lo mejor que ha pasado en 20 años. Eso, muy feliz cumpleaños.